Vamos a ir a la Biblia. Creo que si leo este versículo me puedo bajar y ya está la prédica Proverbios 22.7 Dios va a pisar callos. Los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, estamos despedidos. No, es que yo no sé si eso está más claro. O sea, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Por eso usted nos ha escuchado estar diciendo, sin afán de que usted se sienta mal, ¿cuántos tienen algún tipo de deuda? Desgraciadamente, si usted tiene una deuda, Jesús no es su Señor. Jesús es un Salvador. Usted se va al cielo. No estoy diciendo que no es salvo, pero la Biblia nos enseña que los deudores son esclavos de los acreedores. A lo mejor para muchos tus señores es Bancomer, para otros es Banamex, para otros es HCBC, para otros es Coppel, para otros Compartamos y para otros es el prestamista de acá del 1 de mayo. Pero al que tú le debes, ese es tu Señor. Y yo no sé usted, pero yo quiero que Jesús sea mi único Señor. Y para eso tengo que ser libre de deudas. Por eso hoy le he titulado esta enseñanza, Saliendo del Bache Financiero. Ponga sus manitas acá en su cabecita porque vamos a hacer una oración muy especial. Espíritu Santo, yo declaro que hoy la mentalidad es cambiada de mis hermanos. Totalmente renovada. Hablo a todo paradigma, a toda fortaleza que por cultura generacional se ha instalado incorrecto en la visión o cosmovisión del dinero, de las finanzas, de las deudas. Y declaro en el nombre de Jesús que a través de tu palabra hoy se derriban esos argumentos. Dame tu gracia para hablar este mensaje muy sencillo, muy claro, que podamos aplicarlo. Le damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús y todo el segundo servicio de los más guapos. ¿Dicen fuerte? ¡Amén! Denle fuerte un aplauso a Jesucristo porque lo hizo guapo, caramba. Ok. Voy a estar haciendo hincapié en un punto durante toda la enseñanza, pero es con un propósito. Ahora, para poder iniciar, creo que no es un secreto que si queremos ser libres financieramente, tener esa paz financiera, lo primero que tenemos que tener es ingresos, tenemos que generar ingresos. Ahora, si nosotros queremos salir de la lucha del día a día de vivir solamente en la raya y tener pocos o nada de problemas financieros, no hay otra opción. Vamos a tener que aprender a generar entradas de dinero, ingresos. Vamos a tener que aprender a ahorrar. Vamos a tener que aprender a invertir. Vamos a tener que ser buenos en esto. Amigos, Tenemos que saber cuánto nos cuesta vivir cada semana, cuánto nos cuesta vivir mensualmente, cuánto nos cuesta vivir por año. Y si hoy muchos dicen, ¡Wow! ¿Qué es eso? Bueno, eso se llama presupuesto. El próximo domingo vamos a enseñar todo eso. El próximo domingo no va a ser una predica, no va a ser una enseñanza, va a ser una capacitación. Vénganse con lápiz, libreta, tablet, laptop, yo no sé qué utilice, cincel, martillo, yo no sé qué utilice usted para tomar notas, pero véngase porque literal vamos a soltar el plan. Pero no podemos soltar el plan si primero nos damos el fundamento espiritual y lo más importante, el cambio de mentalidad. El problema es que si no generamos estas entradas que superen nuestro costo de vida, vamos a llegar a fin de mes con dinero insuficiente. No solamente eso, sino que vamos a acumular números rojos que se traducen en una sola palabra, deudas. Diga conmigo, deudas. A esto es a lo que yo le llamo el bache financiero. Y se puede salir de ese bache financiero, por supuesto, que sí, la Biblia nos traza el plan de cómo hacerlo. Y va a requerir ciertas cosas. Y lo primero, lo más importante y que voy a estar recalcando durante toda esta enseñanza, es lo siguiente, cambiar nuestra mentalidad. Diga conmigo, cambiar mi mentalidad. Cuando Jesús es bautizado, regresa del desierto en el poder del Espíritu Santo e inicia su ministerio, su mensaje central durante sus tres años aquí predicando, fue el siguiente en Mateo capítulo 4, verso 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, cuando leemos estos pasajes, inmediatamente asumimos a que el pecado son cosas malas que hacemos. Y pensamos que arrepentimiento es exclusivamente con el rubro de obras de la carne. Tengo que arrepentirme de tomar licor, tengo que arrepentirme, perdón, de mentir, de robar, de la envidia. Pero realmente la palabra arrepentimiento es mucho más que solamente obras de la carne. El arrepentimiento en el original etimológicamente es la palabra metanoía. Y la palabra metanoía significa lo siguiente, cambia la manera en que has sido entrenado para pensar. En una forma visual, arrepentimiento simplemente es esto, que vas en una dirección, y lo hemos aprendido, giras 180 grados y vas en la dirección opuesta. Entonces, en el arrepentimiento viene incluida todas las áreas de nuestra vida. También las finanzas, también el dinero, también nuestra vida financiera. Y es aquí donde vamos a tener que hoy confrontarnos, preguntarnos y respondernos lo siguiente. ¿Qué conceptos tenemos del dinero y de la deuda? ¿Cuáles son las mentalidades o cuál es nuestra forma de pensar que tenemos respecto al dinero y respecto a la deuda? Y aquí vamos. La realidad es que tenemos una mentalidad muy negativa hacia el dinero. Y tenemos una mentalidad aún peor hacia la gente que tiene dinero. ¿Me van a ayudar en esta mañana? Porque los del primer servicio no me ayudaron mucho. Yo creo que ustedes sí son más ayudadores. Ok, ahí va. Cuando digo la palabra o besa a una persona rica, ¿qué piensas? Ayúdenme. Arrogante. Orgulloso. Creído. Creído. Soberbio. Ratero. Perdón. Farsante. Abusador. Ok, perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuántos quieren ser ricos? O sea, significa que quieres ser orgulloso, prepotente, arrogante, farsante, ratero, abusador. Miren, queremos salir de deudas. Queremos que Dios nos prospere, pero odiamos la persona que estamos orando querer ser. Nuestra mentalidad está totalmente boicoteada, hoy en día ustedes me lo acaban de decir, cuando ven a una persona que aparenta o que es rica, y me dicen, mira cómo se cree. Mucho dinero, pero es triste, está deprimido, y tú también, solo que él llora en un Mercedes y tú en el pasaje. Una gran diferencia. Quiero que veamos nuestra realidad, porque nuestra mentalidad está muy lejos de lo que la Biblia dice. El default, hoy en día, lo acabamos de escuchar, es un rechazo a la riqueza. Pero queremos ser ricos. Pero cuando nos expresamos de ellos, decimos que son arrogantes, petulantes, fracasados, abusadores, rateros. Tenemos un default a algo que oramos querer ser. Dios, prosperame. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? ¿No te suena un poquito contradictorio orar que Dios te prospere, y dices que ser próspero es ser orgulloso, prepotente, petulante, farsante, ratero, creído? Entonces, si yo creo eso de los ricos, yo no quiero ser eso. ¿No será que por eso no tienes? ¿No será que por eso no puedes recibir las bendiciones de Dios, porque tu mentalidad está en contra de ser una persona próspera? ¿Y sabes desde dónde viene esto? Desde el paradigma de la conquista. Y estoy hablando específicamente aquí en México. Nosotros aquí estábamos, todos los tizocs, así, la danza del fuego, Itlá, los guichilopostris, uuuh, toda la onda. Y vienen de otro continente, y con espejitos, oye, no le estoy haciendo justicia a la historia, a la narrativa, pero prácticamente nos conquistan con mucha sutileza, y a base de engaños y mentiras, y nos despojan, y la historia dice que se robaron el oro de Tenochtitlán. Hay gente que todavía dice a los españoles, ¡regrésanos el oro! Ya no lo van a regresar, papito. Ponte a chambear. Y la onda es que esta mentalidad de conquista, inmediatamente, instaló en nuestra mentalidad que todos aquellos que tienen oro, que tienen riqueza, son todo lo que dijimos. Desde ahí viene, por lo menos aquí en nuestro país. Y entonces llegamos a ciertas conclusiones, a una falsa idea que decimos, el dinero corrompe. Y nos expresamos de cierta manera, era muy buena persona, pero tan pronto le empezó a ir bien, mira cómo se pudrió. No, la realidad es que ya estaba podrido. El dinero es como una lupa que solamente expone y expande lo que ya eras. Dale riqueza a una persona con un corazón puro y vas a ver cómo es una bendición para todos. Dale riqueza a una persona con un corazón podrido. Y entonces vamos a ver lo que todos dijimos ahorita que son las personas que tienen dinero. ¿Me estoy dando a entender con eso? Entonces, empezamos a llegar a conclusiones. Como que el dinero corrompe y como que la persona que es rica, tenemos el pensamiento equivocado que es el villano. Ay, sí, ya porque eres rico, abusas. Le dijeron abusador. Porque eres rico, te enseñoreas. Bueno, la realidad es que si aspiras tú a ser una persona próspera, que salga adelante en la vida, que sea un buen administrador y que multiplique sus ingresos, eso te convierte o te va a convertir en una persona con dinero y rica. Entonces, no quieres ser el villano. ¿Cuántos quieren ser el villano de su familia? ¿El villano de su ciudad? ¿El villano de su historia? Pero entonces, si nuestro pensamiento es que el rico es el villano y queremos orar y hacer todo para poder tener rompimiento financiero en el buen sentido, entonces, se empieza a es contrapuesto esto. Señor, pero espérame, pero yo pienso que los ricos son villanos. Entonces, el Señor dice, ok, ¿lo crees o no lo crees? Ponte de acuerdo en tu mente porque no puedes tener dos pensamientos. El hombre de doble ánimo no recibe nada, dice la Biblia en Santiago. Entonces, ¿cuál es nuestro concepto de dinero? ¿Cuál es nuestro concepto de riqueza? Y entonces, llegamos a la conclusión más errónea y equivocada que tenemos. Si alguien tiene dinero, seguramente es porque hizo algo malo. Aquí lo dijimos, ratero. O sea, ahora resulta que invertir bien, administrarte bien, multiplicar las cosas, te convierte en ratero. Eso es lo que pensamos. Porque aquí, no me van a dejar mentir. Sonría tantito porque ya se me está poniendo serio. A ver, haga sí, estire, estire. Pensamos lo siguiente. ¿Alguien tiene dinero? Narco. Seguro, 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 está implicado en las drogas. O si tiene dinero, robó en Pemex. Claro, tiene palanca, tiene palanca. O tiene dinero, seguro, es familiar de uno de los de la política y por eso le dieron así que cosa. si, nuestro pensamiento aquí es que si alguien tiene dinero, no lo hizo bien, lo hizo mal. Entonces, el día que Dios te dé riquezas, ¿qué van a pensar de ti? Que eres narco, que robas, que tienes palanca en Pemex. Y no es posible creer lo que dice la Biblia, que nos da el poder de hacer las riquezas. Y no será mejor pensar que si te administras bien, si inviertes bien, si ahorras bien, si tomas buenas decisiones sabias, financieras, puedes multiplicar tus finanzas al grado de llegar a ser una persona multimillonaria. ¿Se dan cuenta que no hay respuesta, no hay amén, porque ahorita está la guerra espiritual? O sea, ¿y sabe qué da luz esto? El pensamiento más asqueroso, que es donde nos tiene ahorita el enemigo a muchos. Pensamos que estar endeudados está bien, porque eso nos hace nobles, humildes. Si estoy en pobreza, tengo un bonito corazón. Si estoy endeudado, soy del pueblo. No soy creído, porque debo en copel. Yo soy una persona noble, honesta y trabajadora, que ya tuve que cambiar de número porque todos mis cobradores ya me están buscando, porque soy buena gente. Empezamos a identificar que deudas, pobreza, bancarrota, bache financiero, es sinónimo a una buena persona que ha tenido mala suerte. Pero ríanse pues, porque a mí me empiezan a poner nervioso, que me quedan bien así como que. Y amigos, eso es una mala mentalidad y concepción acerca del dinero, de la riqueza y de las deudas. Porque la verdad es que la deuda está acabando con tu vida. La verdad es que la deuda te está provocando ansiedad, te está provocando trastornos en tu mente, no te deja dormir. Hay mujeres que nada más están esperando que sus maridos terminen de pagar sus deudas para firmar el divorcio, porque saben que si no se divorcian las van a ir a seguir a ellas. La deuda está acabando con tu paz, la deuda está acabando con tu salud, la deuda está acabando con tus amistades, porque ya le debes a todo mundo que ya no sabes de qué disfrazarte. Esa es la verdad de la deuda. La deuda no te hace noble, no te hace humilde, no te hace mejor persona, no te hace con un corazón puro. Claro que no, eso ha sido una corrupción del pensamiento generacional acerca del dinero, de las riquezas, de la administración y de la deuda. Una vez más, ¿qué pensamos de el dinero hoy? Haz esas preguntas. ¿Tienes el concepto de que si alguien se vicio bien, se cree? O sea, no puede cuidar, o sea, porque está sano adentro, se ve bien por fuera, eso no puede ser, a fuerzas tiene que ser orgulloso porque se arregló. ¿Nos damos cuenta cómo tenemos todo cambiado? ¡Hala! Esa ha sido, mire, la colección de enseñanzas más difícil que he hablado en mi vida. ¿Vieran cómo se siente la... Pero no me importa. Porque yo sí quiero que te vaya bien. Quiero que seas libre de esta cosa maldita que se llama deudas. Quiero que salgas adelante. Quiero que seas una bendición para tu familia. Quiero verte triunfar en la vida. Y no, yo digo yo, Dios quiere verte hacer eso. Y para eso va a ser necesario confrontar este tipo de cosas. El problema con el dinero hoy es que no me van a dejar mentir. La gran mayoría de nuestro tiempo las finanzas están tomando el tiempo de pensamiento. En nuestra mente ahí está. Y el problema es que en los viejos tiempos por lo menos el dinero podía ser considerado el equivalente a algo con valor como por ejemplo el oro. No tengo tiempo para contar historia pero cuando vino el presidente Nixon a los Estados Unidos hizo un cambio y la riqueza federal de cada nación ya no está respaldada en oro sino que está respaldada en los petrodólares. Y hoy en día ya no hay garantía de tu dinero si tienes mil millones de dólares o tienes 40 bitcoins o tienes ciertos NFTs o tienes UDIS o lo que sea un día vale una cosa y al otro día te duermes te despiertas y valen otra cosa. Ya no hay certeza del valor del dinero no hay nada seguro. Un día puede ser un jeque multimillonario y hay una crisis y al otro día te quedaste en la calle. Hoy el dinero simple y sencillamente es un complicado conjunto de principios económicos. Eso es todo. Es difícil respaldarlo con algo de valor. Por eso la escritura nos enseña lo vimos que Dios te dice sé fiel en lo poco que es esto que le llamas dinero para que yo te dé las verdaderas riquezas que son las personas. Porque yo no sé te voy a decir la verdad puedes tener mil millones de dólares en el banco y eso no te hace tan rico como tener una familia estable. Las verdaderas riquezas son las personas y eso es lo que Dios enseña. Ahora si nosotros no cambiamos esta mentalidad si no somos libres de nuestra mentalidad incorrecta no vamos a poder salir de este bache financiero. No vamos a poder ser libre de deudas. Yo no sé ustedes pero yo quiero que todo el pueblo y toda la iglesia sea libre de deudas. ¿Cuántos quieren ser libres de deudas? Entonces necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Lo segundo necesitamos un plan factible y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo de hecho el próximo domingo vamos a ver cómo generar más entradas vamos a aprender cómo ahorrar vamos a aprender cómo estructurar un presupuesto cero les voy a enseñar el modelo del presupuesto cero ahorita no voy a mencionar próximo domingo no lo falten y vamos a aprender el método de la bolita de nieve es una cosa bíblica espectacular le puse así porque me gusta cómo se escucha no me juzguen soporten pero necesitamos un plan factible un plan como por ejemplo cuando entras a una dieta y hacer ejercicio ¿cuántos han incursionado en el reto de entrar a una nutrición y hacer ejercicio? levanta la mano ¿cuántos han empezado pero lo interrumpieron? se les atravesó un taco hubo embotellamiento ahora aquí viene la onda un plan factible que lo vamos a enseñar el próximo domingo es muy similar a eso de la dieta y el ejercicio el problema es que cuando fallamos a la mitad de nuestro plan financiero se quiebra nuestro ánimo ¿no te ha pasado que ahí vas lunes dieta y ejercicio huevito con avena pollo con brócoli atún con ensalada es más cuando te duermes te tiras para ver si caes así porque te sientes ya hasta más tejeros y al otro día te levantas y no más perro una manzana y agua y en la tarde el pollo tiene grasa pavo con tres hojas de lechuga y en la tarde como que empiezas a sentir la vibra y prendes el oxi cuatro gancitos tres pingüinos dos canelitas y una coca cola light para que no engordes pero entonces dices ¡ah! ya fallé ya quebré el plan de dieta y lo que hace inmediatamente tu mente es pues si ya lo quebraste esa es la onda cuando tienes un plan ya ven porque hay gente que me dice pastor ¿cuándo va a enseñar lo del plan? yo te lo puedo enseñar desde la primera prédica pero el problema es que si no cambias tu mentalidad no va a servir para nada la onda es que cuando quieras el plan financiero te deja en una posición peor amigos la voluntad humana es como un músculo puedes soportar mucho pero si se rompe es un problema porque se debilita tanto que deja de funcionar por completo y entras en un modo de autodestrucción si no seguimos nuestro plan factible primero cambiar la mentalidad y si no seguimos este plan factible de generar más entradas de aprender a ahorrar de poder tener este plan bíblico de poder salir de deudas lo que sucede es que vamos a terminar derrochando en otras cosas que nunca habríamos gastado sucede como cuando pierdes la dieta financieramente te sales de tu presupuesto y dices pues si ya compré la blusa pues ya acabo con todo pásame todo mi carrito de una vez ahí vemos luego que el señor haga un milagro no no va a pasar y a diferencia de la dieta y el ejercicio cuando rompes tu plan financiero no solo te lastimas a ti mismo lastimas a todos aquellos que dependen de ti económicamente por eso aquí las cosas no se hacen con voluntad humana no se hacen con motivación personal no se hacen con videos de youtube de que tu no es Rocky y la vida no es arco iris y no se que cosa no aquí se hace todo en el poder del Espíritu Santo porque amigos la vida es imposible sin el poder del Espíritu Santo sin la gracia de Dios ahora esto no significa que te sientas y que Dios hace el 100% de las cosas el te da la gracia para que puedas hacer lo que en tus fuerzas no puedes hacer entonces para salir del bache financiero necesitamos cambiar nuestra mentalidad necesitamos un plan factible y necesitamos mirar al futuro ¿por qué? porque los resultados no van a ser fáciles ni a la primera de hecho te adelanto el inicio de esto es sumamente complicado acá muy complicado pero cuando miras al futuro ¿qué significa esto? tienes fe empiezas a ver hacia donde está dirigido el esfuerzo el esfuerzo que estás haciendo en este momento y es ahí donde vale la pena todos los recortes que estás haciendo vale la pena las decisiones de calidad que estás tomando porque estás mirando al futuro y por último para poder salir de este bache financiero vamos a necesitar tener la estructura de apoyo apropiada ¿qué me refiero con esto? que esta estructura va a ser sumamente necesaria para superar todo esto del bache financiero las deudas amigos lo único que puedes hacer solo es ir al baño nadie puede hacer el baño deportivo o sea eso y la salvación es lo único que puedes hacer solo pero poder salir de esto vas a necesitar esta estructura de apoyo apropiada y no me refiero solamente amigos y familia vas a necesitar tu fe vas a necesitar tus valores vas a necesitar tus hábitos vas a necesitar tu entorno adecuado y vas a necesitar también tus metas hacia donde quieres dirigirte financieramente todo esto tiene que estar muy bien para que seamos capaces de salir de eso de vivir del día a día de las deudas y de eso que te comes las uñas y estás en tensión porque no sabes que va a pasar mañana financieramente en tu vida y en tu casa con esto en mente te dije lo que se necesita para salir del bache el problema repito hago punto incisivo en esto es nuestra mentalidad y esta mentalidad equivocada del dinero de la riqueza de las deudas de la administración genera el mito del bache financiero y cuando me refiero al mito del bache financiero es un conjunto de pensamientos que tenemos acerca de nuestra condición y este boicot personal en nuestra mentalidad del por qué o sea si queremos salir pero decimos nada que no se va a poder entonces mejor sigo aquí y el problema aquí es nuestra mentalidad digo amigo nuestra mentalidad más fuerte di nuestra mentalidad amigos la mente humana es maravillosa increíble Dios la diseño tan poderosa que ha llevado a la humanidad a ser la especie dominante aquí en este planeta no sé si para bien o para mal pero lo somos pero la mente a pesar de que es una máquina perfecta por Dios no funciona en una sola dirección de hecho la mente da luz a esto que conocemos como nuestra mentalidad y esta mente edifica paradigmas y estos paradigmas son los que nos dicen cómo vamos a vivir de cierta manera al principio de la enseñanza dimos el ejemplo de ciertos paradigmas que tenemos quiero que pienses en tu mente como una caja de vidrio te puedes imaginar una caja de vidrio imagínate que tiene aquí una cajita de vidrio de cristal si tú pones una luz adentro de la caja de vidrio cómo se va a ver esa cajita el cristal va a potenciar esa luz y va a brillar muchísimo eso es lo que hacen por ejemplo con los candelabros ahora si tú apagas la luz lo único que vas a apreciar dentro de esa caja es un vacío y oscuridad amigos tu mente es tan brillante como su luz interior y eso es algo que no se me ocurrió a mí eso es algo que Jesús dijo Jesús explicó claramente en referencia a la riqueza y a las finanzas que como esté nuestro interior así va a ser nuestra mentalidad nuestra visión y nuestra perspectiva miren en Mateo capítulo 6 verso 22 Jesús dice miren bien cómo va a terminar este pasaje el final me encanta el ojo es la lámpara del cuerpo por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad que densa será esa oscuridad ahora mira que versículo sigue nadie puede servir a dos señores pues menosprezar a uno o amar al otro o querrá mucho a uno o desprezar al otro no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas a veces leemos los dos versos pasados y los conectamos con simplemente cosas de la vida el contexto es que Jesús estaba hablando del dinero estaba hablando de las riquezas actualmente lo traducimos hoy cotidianamente Jesús está diciendo a como esté tu mentalidad en el dinero en la riqueza y en la deuda va a determinar a quien le vas a servir a Dios o a Mamón por eso es tan importante renovar arrepentirnos cambiar nuestra mentalidad y lo estamos comparando con esto que es una luz digo amigo una luz por esa razón amigos para una persona no me van a dejar mentir que está en deudas que está en bancarrotas podemos decir que no puede encontrar su chispa interior has visto a la gente que está endeudada su semblante se les nota la preocupación sus ojos piden ayuda sonríen pero se les puede ver la angustia de que los están persiguiendo que les están cobrando que los están amenazando que los están exponiendo que los están avergonzando porque la deuda eso es lo que hace no te hace una mejor persona ni humilde ni de buen corazón te destruye la vida y tú ves hasta su postura corporal sus hombros están decaídos unos engordan mucho otros se consumen porque la la ansiedad es tan fuerte cuando tienes deudas y no tienes esto que le llamamos chispa interior chispa en los ojos y cuando me refiero a personas en deudas y en bancarrota no es un pequeño grupo de personas no es una pequeña parte de la población de hecho se hizo un estudio con una universidad prestigiosa y lo hicieron en México y el estudio de Rojo fue a principios de año que el 47% de la población en México está en deudas y en bancarrota 47% de la población y este mismo 47% tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes en pagar lo básico no estamos hablando de los pobres estamos hablando de un universo de la sociedad el 47% por eso amigos no se trata de cuanto ganas se trata de con cuanto te quedas no se trata de cuanto te entras solamente se trata de cuanto te sale quien es el culpable de eso quien es el culpable de que estemos con estos 47% de deudas y en bancarrota y rascándole para llegar a fin de mes podemos señalar muchos culpables pero te voy a enumerar los principales el primero es la ignorancia la ignorancia mucha gente se va a molestar con lo que voy a decir pero sinceramente es parte de mis valores que ridiculez estar cambiando los libros de textos de nuestra educación primaria por palabras estúpidas como ellas y teles y tal faltando el respeto a nuestro idioma español en vez de instalar educación financiera desde kinder porque no enseñamos en kinder y en primaria como administrar como ahorrar como invertir como emprender y andamos enseñando puras estupideces la ignorancia nos tiene así cuando fue la última vez que te sentaste con tus hijos a decirle hijito el dinero se hace trabajando los billetes no se cortan de los árboles se hace así y así se ahorra así se administra así un presupuesto se hace así cuando fue la última vez que en familia tuvimos esta plática pero cuando en iglesia hablamos de dinero por la mala mentalidad dicen quieren robarnos quien te está pidiendo algo te estamos enseñando para que salgas de tus deudas y aún así se molesta la gente porque se habla de dinero de verdad no me importa que se molesten yo quiero que seas libre quiero que seas más de lo que eres ahora pero la ignorancia nos está cavando y está empoderando esta mentalidad incorrecta en referencia al dinero y a la riqueza y a la administración y a la deuda ahora te sientes con un buen corazón por deber dinero ahora eres víctima por ser deudor no la vida dice que no eres víctima eres esclavo es una gran diferencia segundo culpable de esto es nuestra cultura hoy en día las tarjetas este mismo estudio arrojó que los mexicanos agarran la tarjeta de crédito y gastan más de lo que ganan pero por el porcentaje es el 41% de este país gasta más de lo que gana y eso es un problema cultural porque hoy solo tienes que darle dos clics a tu teléfono para comprar hoy solamente haces así hoy solo das un clic y compras y muchos de los adolescentes jóvenes y niños no logran ver lo que se necesita para poder generar el dinero solo hacen un clic y pasó no pueden ver valorar todo el sudor el esfuerzo que se tiene que hacer para poder hacer ese clic sin embargo el problema va mucho más allá de la ignorancia y de la cultura es mucho más elemental que eso porque toda esta clase media en nuestro país que son los que más están en ese estudio no todos tienen en mente endeudarse por las tarjetas de crédito la respuesta todavía es más directa es más básica ¿quién es el culpable? la ignorancia de la cultura pero aún más elemental nuestro sistema de creencias referente al dinero por eso les dije voy a estar haciendo hincapié en este punto podemos llegar a creer cosas muy negativas del dinero como lo que discutimos al inicio de esta enseñanza definimos entre todos que un rico es todos los adjetivos calificativos que dijimos y eso no es lo que dice la vida del que tiene dinero sin embargo nosotros pensamos esos conceptos negativos y estas creencias refuerzan nuestra experiencia personal y son las que nos ponen en este círculo vicioso de que ajaja tengo un préstamo en compartamos ajaja no le he pagado ajajaja o sea ahora te sientes el buena onda porque debes dinero o sea eres parte de la banda somos somos deudores foto de instagram eso empodera ese círculo vicioso de estar endeudado y después de eso vienen problemas viene la vergüenza y luego te sientes la víctima no tú no eres una víctima por ser un deudor te metiste ahí por tu mala mentalidad los problemas financieros amigos no surgen de la nada muchos muchos tienen su origen o casi todos tienen su origen en que creen se los dije desde el inicio que voy a ser incisivo en nuestra mentalidad nuestra mentalidad y hay creencias dentro de este mito que tenemos malentendidas y son creencias que nos afirmamos a nosotros mismos nos mantienen en estos problemas financieros de la bancarrota y de la deuda y pueden ser a veces muy difíciles de superar a menos que permitamos que Dios nos enseñe nos adoctrine si lo quieres decir así en cómo renovar nuestra mentalidad a través del arrepentimiento y te voy a mencionar algunos de ellos el primero es el siguiente puedo dejar el ahorro para después esto es o sea no quiero hacer la pregunta cuánta gente ahorra pero si hiciera la pregunta muy pocas manos se levantaría porque esto es algo que nos está acabando y decimos con trabajo no me da ni para pagar cómo voy a ahorrar es que no no vas a empezar ahorrando el 20% pero si empiezas a generar el hábito del ahorro con un centavo ya estás empezando a ahorrar y eso lo vamos a ver muy bien el próximo domingo no voy a perder tiempo en eso hoy pero el segundo mito que necesitamos es lo siguiente fíjate necesito complacer a otros y a mí mismo y por eso pides prestado por eso te andas endeudando porque tienes esta presión social que tienes que tener este estatus o tienes que hacer esto escúchame no tienes que demostrarle nada a nadie y por esa razón andas empeñándote en todos lados y eres un samurái con las tarjetas de crédito sabligando por todos lados porque quieres complacer a otros y a ti mismo eso es mentira eso está equivocado yo he contado yo he contado este testimonio muchas veces yo he ido a muchos viajes y la gente me decía eres un miserable porque no le compras nada a tu esposa y dije entre mí pues miserable soy yo no tengo ese nivel de economía para hacerle frente a ese gasto de algo que no lo necesitamos y aunque lo tuviera no creo que lo compraría pero de miserable no me bajaban y hoy los que me decían miserable son los que me piden prestado ¿por qué? porque pude cambiar mi mentalidad y yo declaro que tú también la vas a poder cambiar en el nombre de Jesús otro problema que tenemos es que decimos estar endeudado me ayuda en mi puntaje crediticio ahora resulta que eres el especialista financiero que dice que vas a tarjetear para que te ayude porque dices es que me da puntos en mi tarjeta ¿quién crees que paga todos los beneficios de las tarjetas de crédito? los que deben ¿tú crees que el banco dice voy a regalar mi dinero? no, dice a ver vamos a endeudar a la gente vamos a sacar promociones vamos a hacer esto para que tarjeteen eres tan giro de demon slayer tarjeteando eso solamente es para los adolescentes y los que ven anime y ahí te van engatusando y tú te sientes bien estar endeudado porque dices haz un historial crediticio está muy bien y tu esposa está a punto de dejarte mi puntaje crediticio está alto y te andan siguiendo por todos lados para cobrarte mala mentalidad pero rían se cuestan si quieren su máquina de verdad está cañón esta colección ya voy a empezar a hablar del próximo amigo de la fe de que todo el mundo guau guapa que igual chepe dice lo crea la crema ni chepe dice nada ahorita otra mala mentalidad es esto y esa es muy común también a los jóvenes lo que gane es mío y lo voy a gastar como yo quiera porque yo lo trabajé porque yo me lo gané burro nosotros no somos dueños somos administradores próximo domingo les voy a enseñar un paso muy importante que literal es una caja de emergencias que es de vida o muerte vida o muerte no es una promoción y venta en Sara vida o muerte no es la nueva colección de zapatillas vida o muerte no son los nuevos accesorios de tu auto pero decimos yo me lo gané yo me lo gasto como yo quiera es mi dinero y por eso estás hasta adentro y otros se van a otro nivel dicen la verdad yo no necesito dinero extra el G que te dicen yo no necesito universidad yo sé bien o sea lo dices como un sistema de respuesta en defensa a que sabes que tu vida financiera no está muy bien otras personas dicen lo siguiente yo me endeudo y estoy aquí en este bache porque tengo gente que me apoya es decir si me endeudo le hablo a mi mamá le hablo a mi papá a un tío o peor empiezo a pedir prestado a gente de la iglesia escuchen voy a ser muy claro con esto no le den prestado dinero a nadie de la iglesia no sé si fui claro como lo dije lo voy a repetir por si hablé en inglés no le den prestado a ninguna persona de la iglesia y si ya le prestaste no vengas a decirme a mi que yo le obliga que te pague burro tu por prestar y burro al otro puedo andar pidiendo prestado porque el problema es que dices ah ya sé me endeudo total pido prestado no pago o tengo a mi papá que me lo da o tengo un tío que no sé qué cosa o saco un crédito y esa mentalidad te está matando te está matando como sociedad nos está matando entonces llegas a conclusiones peores estar en bancarrota es parte de quien yo soy foto así de perfil ahora resulta exacto que esa es tu identidad o sea resulta que toda tu vida vas a estar endeudado en bancarrotas eso es parte de lo que tú eres según la biblia eso no es parte de lo que tú eres pero te metiste ahí por una mala mentalidad entonces entras en la fase de víctima y ahora dices esto es lo más bajo que puedo caer sí y no sí es el punto más bajo financiero que puedes estar pero te lo garantizo puedes estar muy abajo todavía ¿por qué? porque esta mentalidad incorrecta te va hundiendo y te va hundiendo y te va hundiendo entonces llega el momento donde entra el desinterés y te desentiendes y te vuelves parte de este grupo social que solamente sabe hacer así y que no quiere hacer nada porque dicen lo siguiente no puedo ganar más dinero porque no tengo las certificaciones necesarias por favor no se vaya a tergiversar lo que voy a decir no lo vayan a torcer yo estoy a favor del estudio a favor de la preparación a favor de que salgas adelante estudia, estudia, estudia sigue avanzando toda la vida sigue estudiando prepárate, prepárate, prepárate pero por lo menos aquí en Tabasco la gente que fundó este estado y que fueron la gente de muchísimo dinero nunca fueron a la escuela pero trabajaron más que tú y yo juntos y por eso pudieron forjar esa riqueza que le heredaron a sus hijos a los hijos de sus hijos y precisamente como los hijos de sus hijos no supieron ni aprendieron cómo se hace el dinero lo derrocharon y se acabó la riqueza y ese es nuestro problema no necesitas un curso para hacer dinero no necesitas una profesión aunque te animo que te prepares tampoco estoy diciendo por eso es muy delicado esto no quiero que se tergiverse personalmente yo creo en el estudio creo en la preparación pero brother pasé dinero cómprate una bolsa en dulcería la estrella de paleta de chamoy de manguito y véndela la compras en un peso y la vendes en cinco y ya le sacaste cinco veces lo que invertiste hace un año y medio a un discípulo mío me dijo pastor es que no por aquí la cosa está mal y que no sé qué cosa yo me voy a ir a Monterrey porque Monterrey no tiene nada de malo que te vayas a Monterrey Dios bendiga a Monterrey pero le dije y esto de hecho lo hizo mi esposa con su discipulado hace más de diez años le dije tú sabías que con diez pesos hay un dicho que nosotros nos burlamos mucho porque una vez un borrachito dijo con cinco pesos de masa salen veinte empanadas y así suena parecido pero no es así le dije con diez pesos puedes hacer un millón de pesos te lo voy a demostrar en seis meses y agarramos diez pesos lo llevé a la dulcería compramos unos chamois los vendimos sacamos cuarenta pesos con diez pesos de los cuarenta pesos compramos otro tipo de dulce sacamos de los cuarenta pesos más de doscientos cincuenta pesos con los doscientos cincuenta pesos compramos un termo de plástico lo vendimos en trescientos cincuenta pesos con esa compramos una prenda de ropa la vendimos por setecientos y así te puedo enumerar todo lo que fuimos haciendo luego fuimos invirtiendo en NFTs criptomonedas porque ya las cantidades ameritaban otro tipo de inversiones hasta que en seis meses le dije ahí está tu millón el problema le dije es que lo hice yo no lo hiciste tú y si tú no aprendes cómo se hace toda la vida vas a estar así y quejándote que aquí se caló aquí no se puede me voy a Canadá me voy a no sé dónde vete a donde quieras la mentalidad sigue contigo sigue contigo hasta aquí la crisis petrolera y que solamente Pemex tiene Pemex es Vigiovalliré o qué oíltate a ver tantito haz así Dios te las dio y ve Dios te dio esta máquina increíble y sabes qué Dios te dio esto que se llama rodillitas que oras y te vienen ideas del cielo y si haces con una lupa Dios te dio unos poros pa' que sudes si alguien se está ofendido con esto les pido disculpas no es mi interior mi intención ofenderlos pero me desespera me desespera que tengamos esta mentalidad de que no se ve de que no se quica yo digo señor dame la oportunidad de darle dos cachetadas una pa' desmayarlos y otra pa' levantarlos porque de verdad y llegan a esta última de este mito dice pastor lo he intentado todo y no funciona una vez le voy a decir porque tengo su permiso Ali mi asistente que es la pastora allá en NGI México Sur yo me dijo pastor estoy gorda le dije no estás tan gorda pero si puede bajar un poquito soy desesperada me dijo porque lo he intentado todo y me empezó a decir ya compré esta pastilla ya compré aquella ya compré el que te hace así que no se que cosa ya compré el que te hace el sosquil mágico el jabón de no se que el que te congela la panza el que yo le dije y ya intentaste hacer dieta y ejercicio ay no entonces yo me digo o sea llega la gente si derrotada ya lo intenté todo y yo me pregunto y ya intentaste obedecer la palabra de Dios ya intentaste poner a Dios primero ya intentaste creerle a Dios ya intentaste seguir sus preceptos que son mucho mejor que cualquier libro de análisis financiero de hecho de ahí lo sacaron todos esos bolsitas que sacan libros financieros ahí están los principios ya intentaste eso ah no eso no entonces por qué decimos que lo hemos intentado todo has intentado todo lo que el mundo te ofrece pero no has intentado lo que Dios es por eso vamos a salir del bache financiero claro que si como salimos de este bache financiero para empezar quiero que identifiques que estas 10 cosas que te dije te diste cuenta que todo tiene que ver con el yo porque esto apunta yo no puedo yo esto yo lo gano todo tiene que ver con el yo porque esto apunta a una mentira muy grande en el campo de las finanzas personales amigos el problema yo le llamo lo siguiente la tendencia personal hacia la autodestrucción que simple y sencillamente es lo siguiente el ego tu ego y eso es lo que Jesús te dice toma tu cruz y sigue mediariamente crucifica la carne mata al viejo hombre no a tu marido a viejo hombre tuyo todos los días o sea de la noche cuando tu llegas y dices asesiné a ese viejo hombre te duermes te babeas te levantas y quien crees que esta al lado de tu cama el viejo hombre una vez mas para luchar contra ti todos los días te lo garantizo vamos a tener esta tendencia hacia la autodestrucción porque somos egoistas este ego es un defecto de carácter que nos lleva a ser irresponsables con nuestros recursos incluido el dinero por eso amigos la mala mentalidad produce estas conductas financieras daniñas que acaban con nuestra vida financiera acaban con nuestra paz acaban con nuestra familia acaban con nuestra vida y van dejando una huella en la sociedad y van forzando nuestras experiencias negativas en referencia al dinero y nos meten en prisiones y por eso estamos como esclavos como deudores pero Dios nos puede sacar de ahí creo que no me escucharon dije Dios nos puede sacar de ahí por eso yo creo que podemos mejorar estos impulsos básicos para ser mejores en lo financiero como como hacemos esto verás cuando tenemos un problema o cuando estamos en esto que estamos mencionando este bache financiero que estamos en deuda que estamos en bancarrota que estamos en desesperación tenemos que discernir primero lo que Dios dice referencia al dinero porque si no vamos a tomar tres opciones las primeras dos son equivocadas la tercera es la correcta la primera opción cuando estamos en un bache financiero si no discernimos lo que Dios dice acerca del dinero lo que vamos a hacer es mirar hacia el pasado y tratar de descubrir una conducta que pueda servir en esta situación ahora que significa esto que te encuentras en el bache a lo mejor vas con tu papá tu mamá tu abuelo tu tía a ver como le hicieron ellos el problema con esto es que muchas veces sus ejercicios financieros o sus principios no aplican para la actualidad y te frustras porque mucho de lo que ellos hicieron a lo mejor no te funciona a ti lo segundo que podemos hacer es repetir la conducta destructiva esperando que la primera vez fuera una casualidad entonces dices voy a comprarme todos los boletos de lotería no me las saqué a lo mejor fue una casualidad ahorita si me la voy a sacar y lo vuelves a comprar todo o sea repites la misma conducta destructiva eso no funciona pero lo que si funciona es lo que propone la Biblia dar un giro de 180 grados y adoptar la conducta opuesta como se llama esto arrepentimiento creo que alguien me ayude con el piano ahorita que tenemos que hacer vamos a hacer un acto profético en ese momento quiero que saques y pongas en tu mano ya sea un billete una moneda tu cartera tu bolsa algo que simbolice el dinero si no traje ese dinero no pidas prestado por favor ese es el colmo no algo que lo ejemplifique porque ahorita vamos a cambiar nuestra forma de pensar ese dinero vamos a arrojar por la ventana esas creencias negativas pero sobre todo no vamos a culpar al mundo por nuestros problemas somos responsables somos responsables el problema es que cuando somos prisioneros de nuestra mentalidad equivocada sabes que sucede no podemos ni siquiera recibir la palabra para ponerla por obra por eso vamos a renovar nuestra mentalidad listos como lo vamos a hacer vamos a declarar lo que Dios dice en referencia al dinero prompter lo que Dios dice en referencia al dinero quiero que voltees a ver eso que pusiste en tu mano cuando ves dinero que piensas eso lo vas a responder tu que piensas que es eso para ti es tu todo es tu felicidad o es estrés que es que piensas acerca del dinero que piensas acerca de la riqueza cual es tu mentalidad en referencia a eso que estas simbolizando en tu mano bueno vamos a resetear el chip te parece y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacer unas declaraciones con la palabra de Dios y que esto sea nuestra mentalidad en referencia al dinero estamos de acuerdo voltealo a ver que te da te da coraje te da indiferencia o se te hambre los ojos como rico magpato que onda que piensas acerca de esta onda llamada llamada dinero te voy a decir que es lo primero que Dios dice acerca de esto di conmigo fuerte el dinero y la riqueza vienen de Dios una vez más el dinero y la riqueza vienen de Dios ¿sabes que significa esto? que lo que tienes en tu mano no es malo que esto no corrompe que esto no te hace orgulloso ni prepotente ni ratero ni abusador ni todo lo que dijeron al principio porque no lo estoy diciendo yo deuteronomio si me puedes el versículo 8 17 y 18 dice lo siguiente no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder o de la fuerza de mis manos es decir no lo podemos hacer nosotros recuerda a ver en donde recordamos en que parte de nuestro ser recordamos en donde en donde recuerda al Señor tu Dios no recuerdas al dinero recuerda al Señor tu Dios y te va a decir porque porque es el quien te da el poder para producir esa riqueza a ver si Dios es el que da el poder para producir riqueza entonces esto que tengo en mi mano que simboliza dinero riqueza administración no puede ser del diablo Dios es el que da la riqueza repítelo conmigo Dios es el que da el dinero y el que da la riqueza espero que cada vez que ahora veas algo que simboliza eso no digas pero se cree mucho no más bien tú eres la que te cree mucho pero como no tienes dinero no se lo puedes decir al mundo porque si tuvieras el dinero actuarías peor que esa persona esto no es del diablo es de Dios voltea a ver otra vez esa onda no sé si es billete moneda cambio sencillo cartera bolsa o un pagaré de copel y conmigo no debemos amar el dinero otra vez di no debemos amar el dinero una vez más todos juntos a la cuenta de tres para que sea parejito una dos tres no debemos amar al dinero escucha amamos a Dios no al dinero amamos a Dios no al dinero y resulta que al Dios que amamos nos da el poder de hacer el dinero el problema es tan sencillo pero lo complicamos mucho nos enamoramos del subproducto en vez de enamorarnos del que es la fuente del producto el dinero no se le ama por eso te dije al principio cuando tú ves y piensas en eso que piensas cuando yo veo el dinero sabes que pienso gracias porque alguien llamado Dios mi padre me lo da y sé que cada peso tiene propósito cada parte financiera en mi vida tiene un porqué primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 dice la escritura porque el amor al dinero no el dinero el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimo sin sabores eso es lo que Dios dice voltearlo a ver otra vez y di conmigo fuerte el dinero y las riquezas se han de administrar bien una vez más di conmigo el dinero y las riquezas se han de administrar bien una vez más es que no somos dueños somos administradores estamos enamorados de Dios amamos a Dios y Dios da el poder para producir la riqueza y una vez que la producimos la administramos bien lista de necesidades básicas zapatillas medias llantas de jeep comida por el amor de Dios luz si rentas renta agua servicios básicos no aliexpress chain mercado libre amazon y compras impulsivas en el Costco el dinero y la riqueza se han de administrar bien di conmigo el dinero y la riqueza se han de administrar bien ahí les voy a soltar una que no dije en el primer servicio siempre suelto aquí más cosas que en el primer servicio ¿cuántos han orado por algo en aspecto financiero y no lo han recibido? ¿por qué? te voy a decir por qué no lo recibes porque Dios no responde en la capacidad de tu necesidad Dios responde en la capacidad de tu administración si no lo puedes administrar no te engañes Dios no te lo va a dar porque Dios es el mejor administrador que existe en el universo Marvel y DC juntos no hay nadie que le llegue a su nivel de administración y como buen administrador él no desperdicia recursos señor dame 3 millones si te di 30 pesos y no lo administraste bien te amo tanto que si te doy 3 millones te vas a perder mejor aprende con 30 pasamos a 300 luego 3 mil quizá 30 mil o quizás 300 mil o quizás puede que apliques para los 3 millones que también lo puedes administrar por eso en referencia al dinero en las riquezas se tienen que administrar bien mira lo que dice la Biblia Lucas 16 10 está incompleto aquí en la pantalla pero dice el que es honrado en lo poco también será en lo mucho y el que no es íntero en lo poco tampoco lo será en lo mucho ahí lo corrigieron bien entonces una plaza al equipo de producción buenísimo primer servicio lo pusieron en todo incompleto si yo no puedo ser bien administrado con lo poco que tengo como crees que voy a tener más no somos dueños somos administradores ahora voltea una vez más en dinero estamos rompiendo vieja mentalidad di conmigo la cuenta de 3 nuestra vida bueno voy a contar 1 2 3 va 1 2 3 nuestra vida no depende de nuestros bienes uy esa está fuerte nuestra vida depende de Dios si no me lo crees lee una historia de un chavo que se llama Hop riquísimo no sé cuántas casas tenía cuántos carmelos cuántas vacas cuántos hijos cuántos perdió todo y la mujer lo dejó y la mujer le dijo maldice a tu Dios y muérete y hasta le dio sarna coleta bueno no coleta pero sarna le dio y ahí en su bache financiero aprendió a depender de Dios y dijo al final yo pensé que te conocía pero de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven el libro termina spoiler en que Dios le da 7 veces más de lo que tenía pero Hop dice la verdad no me interesa si fueron 7 o fueron 20 yo ya aprendí que no dependo de mis bienes dependo de ti ahora que dice la Biblia Lucas capítulo 12 verso 15 tengan cuidado advirtió a la gente absténganse de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes tampoco lo será en lo mucho aprendamos a depender de Dios y administrar en el nombre de Jesús declaro todos los bienes y propiedades que Él te va a dar pero no dependemos de los bienes dependemos de quién dependemos de quién dependemos de quién no de tu cuenta de banco no de cuánto está la plusvalía del terreno ese que te lo dio tu abuelita no de tus criptomonedas no de tus NFTs no dependemos de nuestros bienes dependemos de quién dependemos de quién que no se tapece tu boquita dependemos de quién dependemos de quién dependemos de quién vas a tener que declarártelo mucho para que tu mentalidad realmente sea transformada porque si crees que dependes de tu línea de crédito si crees que dependes de tus ahorros que tienes si crees que dependes de los billetes que tienes en tu billetera está incompleto dependemos de Dios nuestra vida no depende de nuestros bienes naturales voltea a ver una vez más eso que estamos simbolizando como dinero y esto es buenísimo es poderoso di conmigo es sabio ahorrar una vez más es sabio ahorrar una vez más es sabio ahorrar y puedes comenzar hoy mismo ay pastor se ahorra un pesito ah es que no has entendido el misterio del ahorro pregunta aquí dice el inicio ¿cuántos quieren ser ricos? ¿cuántos quieren ser ricos? ¡sí! todavía como que hay miedito ah como será no sé rico porque no quiero no porque no puedes muy diferente pero mira este misterio proverbios ponme el versículo 13 y 11 el dinero mal habido pronto se acaba quien ahorra poco a poco se enriquece ¿tú crees que uno empieza ahorrando el 20% que es el porcentaje ideal para ahorrar por lo menos sano hay gente hay un hermano que ya se fue con el señor hermano Wayne Myers es misionero que estuvo en México nombre de Dios impresionante él llegó a vivir con el 1% de sus entradas el 99% se lo daba a Dios ¿cuántos conocen la ciudad de México? él vivía en Lomas no sé cuánto dinero sea pero lo que sí sé lo conocí tuve el privilegio de estar con él antes de que él partiera con el señor no en el momento antes unos meses antes y él me dijo yo empecé ahorrando literal un dólar y conforme fui entendiendo los principios llegué a ahorrar el 80% de mis entradas pero terminé dando el 99% porque esto es Biblia no es una frase de Facebook el que ahorra poco a poco se enriquece ahora el dinero no se estanca eso es el próximo domingo te voy a enseñar cómo se hace pero di conmigo una vez más es sabio ahorrar no respondas pero cuánto tienes ahorrado no respondas no respondas buena pregunta pero como que si me andas siguiendo lo de Coppel no hay problema que tu mentalidad no se ha renovado o no voltea a ver el dinero o lo que simboliza el dinero muchos se están enojando más de la cuenta pero no importa y otros que si lo están recibiendo di conmigo la generosidad es importante una vez más la generosidad es importante ¿qué tiene que ver esto con ser libre de deudas? es que el reino de Dios funciona al revés que el reino del mundo y mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 verso 16 no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a Dios verás la generosidad refleja como está nuestra relación con Dios porque nuestra relación con Dios en su naturaleza Dios es generoso cuando estamos conectados con Dios la generosidad es natural cuando retenemos nuestra generosidad es porque dudamos y desconfiamos de la provisión de Dios por eso la generosidad no es cantidades la generosidad es algo del corazón la generosidad puede ser un peso pero ese peso ese peso pesa me refiero a que es algo que nace del corazón porque si puede ser generoso con un peso cuando tengas millones vas a ser generoso con millones no tienes que esperar a tener para ser generoso la generosidad es importante di conmigo la generosidad es importante 7 voltea a ver otra vez eso que simboliza el dinero esta no le va a gustar a muchos pero estamos reseteando el chip aprender a estar contentos con lo que tenemos vamos a decir decirlo juntos porque como que esa como que estuvo así a la cuenta de tres una dos tres aprender a estar contentos con lo que tenemos esto significa que no te vas a sentir deprimida porque no tienes la blusa de la influencer de instagram eso significa que no te vas a querer quitar la vida porque no tienes el coche que estés tramando tu vecino eso significa que no te andas comparando con nadie sino que estás contento con lo que tienes ojo contento no es satisfecho el satisfecho es un pasivo que no aspira a salir adelante el contento es alguien agradecido que administra bien y multiplica lo que sigue el contento mis amigos es lo opuesto a la persona que tiene buenas cosas pero nada le es suficiente yo conozco gente que le hacen un regalo de que aquí están no sé unos zapatos y dicen ala esos los que yo soñaba gracias pero ahora quiero estos disfrútalos por el amor de Dios ponte los zapatealos algo o sea y el problema es que nunca le es suficiente nada nada pero ahí viene otro te pones tu bolsita no tiene marca tu bolsa y no significa que eres más humilde significa que a lo mejor no puedes comprar las cosas estás en ese momento y andas con tu bolsita y ahí anda la otra que tiene una bolsa que quizá tiene una marca mejor pero no está contenta pero tú estás contentita con tu bolsita y hasta das la vuelta y haces entonces dice la otra que marca será esa bolsa del centro y ahora ella quiere tu bolsa no por la marca que es porque ve como la disfrutas di conmigo no es la prenda es la percha a ver de este lado de este lado digo no es la prenda es la percha cuando tú estás contento con lo que tienes eres un imán a cosas mejores y eso es una mentalidad que tenemos que renovar es que si yo tuviera es que si yo tuviera que tienes da gracias sabes como Jesús alimentó a cinco mil personas con lo tengo que decir lento cinco panes y dos peces porque simplemente dio gracias aprende aprendamos estar contentos con lo que tenemos hebreos capítulo 13 verso 15 manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré y por último con eso terminamos volteame volteame esa onda que tienes ahí porque aquí si te vas a quedar sin vos tienes que gritarlo con todo tu ser con todo tu corazón con toda tu poleta ¿estás listo? es más ponmelo anticipado lo vamos a hacer la cuenta de tres una dos tres evitar las deudas por el amor de Dios reseteate ahí reseteate ahí ay es que me llegó una promoción no ese es dos por uno no es que están en oferta no es el tiempo tienes que salir de ese bache tienes que ser libre de deudas no es el momento pero como los demás son los demás tú eres tú evita las malditas deudas eso es el tipo de palabras donde puedo sacar las malditas deudas digo las malditas deudas me lo crean o no les amo y de verdad sabes que es una cosa que me enciende verlos atados a muchos financieramente con un hermoso corazón pero con las alas cortadas todo porque están en un bache financiero en depresión en tristeza viendo la belleza de personas que son viendo el potencial que Dios puso en ustedes y por eso mi oración es por el amor de Dios Señor que su mentalidad pueda ser transformada para que puedan ser totalmente libres y puedan vivir la vida que tú tienes para ellos si algo tienes que resetear tu mente en referencia al dinero es evita las deudas evita las deudas mira lo que dice la Biblia en Romanos 13 hasta en mayúsculas lo puse este verso porque paguen a cada uno lo que le corresponda ahora ustedes me van a ayudar para leer lo siguiente a la cuenta de tres una dos tres otra vez otra vez por el amor de Dios no tengan deudas ahora lo que sigue está más fuerte dice no tengan deudas pendientes es que hasta hacemos agenda para endeudarnos en enero le pido prestado a fulano en febrero le pido prestado a fulano va a pagar a fulano pero le quedo debiendo no tengas deudas pendientes dice con nadie con quien con quien solamente hay una deuda que es de Dios la que sigue a no ser la de amarse unos a otros sabes que significa eso que siempre te puedo amar más ese te lo debo siempre te puedo amar más pero en referencia a la economía y las finanzas no tengan deudas pendientes porque con eso terminamos versículo con el que iniciamos proverbios 22 7 porque los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores espero haber sido claro en esta hora y 15 que tarde mucho en hablar esto acerca de nuestra mentalidad me critiquen lo que me critiquen de hablar de dinero en iglesia quiero que seas libre y Dios lo quiere más que yo no te estoy hablando de impidiéndote tu dinero te estoy diciendo que Dios quiere liberarte para que tengas mucho de ese dinero que tengas una vida abundante yo sé lo sé que si aplicas estos principios si vivimos estos principios vamos a salir del bache financiero disfrútenlo ¿qué? punto número 4